Aquí le quiero preguntar por las cantidades que sabemos que paga el gobierno de Venezuela, esos 10 millones de euros en esa década a la gente de Podemos a través de su fundación. El gobierno de Venezuela es tan generoso cuando hace los contratos con asesores que, como bien decía Federico, y aquí lo hemos contado, y ustedes en Venezuela lo han visto durante estos años, tenía despacho con el presidente, con la presidencia del gobierno y se presentaba como asesor de presidencia del gobierno. Bueno, ¿esto es lo natural, ese derroche de millones con asesores de Chávez y Monedero? Bueno, en toda América Latina, en Bolivia se ayudó a llegar al poder a Evo Morales, en Argentina a los Kirchner, por todo lo que es Centroamérica, lo que es el Petrocaribe, eso es financiación para compra de votos para la ONU, y aquí dieron el paso hacia Europa a través de Podemos, pero es lo habitual. Es lo habitual, pues ahí están bien regados de millones, que por cierto, ayer contaba La Razón, y va dando cada vez más datos, ese goteo de dinero, que no era cualquier cosa, desde la cuenta de Monedero, desde el banco de Monedero, hasta la cuenta del propio Podemos. Lo que más escándalo me produce de todo esto, es que a mí, que un profesor de la Facultad de Políticas, o de Derecho de la Complutensia, o de la que sea, colabore para asesorar a un gobierno, o si cumple los procedimientos, me parece impecable. Si le pagan bien, me parece raro, pero bueno. A mí lo que me parece tremendo es que las mismas personas que han cobrado estas cantidades, hagan apología de quién les paga. Es decir, es como lo del caso del periodista este de Palma, que no lo quiero crucificar, que hacía los artículos y el elogio al mismo tiempo, del presidente de Mata. O sea, si tú eres un asesor, tienes que mantener una actitud de neutralidad, o sea, una actitud de decir, bueno, esto es un trabajo profesional, hago mi criterio y no alabo, alabo que me paga, porque le quita absolutamente toda la credibilidad. Sí, pero le quita toda la credibilidad. Es que esos informes no existen. No, pero aparte de que no existen, lo que les ha comprado el señor Maduro es la adhesión y el elogio incomensurable continuos. Por eso les ha pagado 425 euros. Yo creo que hay un aspecto sobre el que no se está poniendo el énfasis suficiente y a mí, tal vez por mi deformación como internacionalista, me preocupa. Hay un principio de derecho internacional que es el principio de no injerencia de los asuntos internos, de los estados. Lo que me preocupa es cómo se ha utilizado a estos profesores de la Universidad Complutense, en este caso, puesto que Pablo Iglesias también es profesor complutense, como instrumento de injerencia de un gobierno extranjero en la política interior de nuestro país. Y cómo ellos se han prestado a eso, obviamente, cobrando cantidades que muy probablemente no iban tanto al lucro personal, como a la financiación del proyecto de injerencia en los asuntos internos de un país que, en principio, pensábamos que era un país con el que manteníamos relaciones diplomáticas correctas. No era un enemigo, no era un rival. Pero, en fin, eso es un aspecto que no se está poniendo el foco y a mí me preocupa porque, obviamente, indica que hay gobiernos que están dispuestos a desestabilizar nuestra democracia. Y quieren colonizarnos por esta vía, por la que han encontrado esa ranura. Esto mismo que está diciendo ayer, se lo escuchaba decir a Antonio Lorza, que no es precisamente un sospechoso de ser un conservador, ni nada parecido, ¿no? Porque también es profesor de la facultad de política. También es profesor de la facultad de política. Y los conoce. Precisamente, ¿verdad? Y los conoce. Y los conoce. Y los conoce desde hace mucho tiempo. Eso, para mí, es lo más grave. Y junto con eso, cuidado, aquí hablamos de sospechas, evidentemente, porque no podemos hablar de confirmaciones mientras no tengamos los papeles. Pero desde el año 2007, os recuerdo, es delito en este país que un partido político esté financiado por un gobierno extranjero. Es delito, ¿eh? No es delito. Sí, desde el año 2007, sí. Desgraciadamente, no. Desde el año 2007, que yo sepa... Es una falta administrativa. Eso está incluido en la nueva reforma de partidos. Eso es de ahora. Es que tengo la ley, y es que lo estuve mirando ayer en el febrero. Sí, hay un contradiós que es que la financiación ilegal no es delito. No, la financiación ilegal no es delito. Ahora sí. Ahora ya. Bueno, además de lo de los gobiernos extranjeros, yo quiero que el profesor Calduch...